Yo no puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar No puedo ser eso cumpleaños, le voy a quedar a cantar